En control político en el recinto del Consejo Municipal, subo en horas de la mañana a la Secretaría de Planeación y la oficina del CISBEN, en donde fue entregado un balance positivo ante la Corporación Edilicia. Lo que se está haciendo es un acompañamiento a la Administración Municipal en materia de asesoría, en materia de recomendaciones, en todo lo que tiene que ver con evitar que se cometan posibles errores que en algún momento ya se han hecho, alertando a los secretarios, instándolos, exhortándolos a que actúen de la mejor manera y que no expongan sus hojas de vida, que llegan aquí intachables y después tener que salir investigados, inclusive con denuncias penales que los puedan llevar de pronto a pasar malos momentos, como sucedió en la Administración anterior. Por parte de la oficina del CISBEN se presentan algunos inconvenientes que se han tenido con la comunidad. El mal suministro de datos de algunos usuarios ha tenido que alterar como si la ficha, de pronto algunas de mala fe, otros han dicho de pronto algunos datos erróneos, y eso les ha subido el puntaje porque las personas no han sabido responder. Algunos, dice, manifiesta el operador, que algunos encuestadores como tal, los que estaban contratados, no se sabe si obraron de mala fe o algo, pero creo que anexaron datos que no correspondían y esto alteró también la ficha. Asimismo, fue entregado el balance por parte de la Secretaría de Planeación. Y estamos pendientes de las licencias de construcción que se han estado entregando, que se entregaron en la Administración pasada, las que cumplieron, las que tuvieron mínimos requisitos, los movimientos de tierra, algunas licencias que se otorgaron con silencios positivos, porque la Administración no tuvo la capacidad de responder a tiempo para esas licencias. Entonces, todo eso es materia de acá, de análisis, y de que el Consejo va a tomar parte en esto para hacer una veduría importante en esta Secretaría, y de esta manera se pueda apoyar el crecimiento de Ocaña, pero de una manera transparente, legal. Para nadie es un secreto que a través de esa Secretaría se han, escuchan en los corrillos y en los pasillos, que se han hecho cosas por debajo de la mesa, que algunos se han favorecido, que otros no han cumplido, y así se les han entregado licencia, o a otros les han puesto trabas, y le tenían como una especie de peaje ahí en algunos momentos. Y queremos que eso se acabe, queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía, de que puedan gestionar y tramitar sus licencias de construcción bajo la legalidad y la norma, y que el Consejo pueda ser un vedor y un respaldo para el ciudadano, para que en esa Secretaría se hagan las cosas bien. Para los próximos días se tiene previsto el desarrollo de más controles políticos a las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Gracias por ver el video.